Bienvenidos a La Voz del Fútbol, donde te presentamos la noticia más relevante de este deporte. Jordi Alba ha completado su traspaso al club de la MLS David Beckham Inter de Miami y se convierte en el tercer jugador del Barcelona en unirse al equipo después de Sergio Busquets. La noticia fue confirmada por el club estadounidense en redes sociales, donde anunciaron la llegada del lateral izquierdo español. Jordi Alba ha firmado un contrato que se extiende hasta el próximo año. Inter de Miami tuiteó, Oficial, bienvenido Jordi Alba. Hemos fijado al defensor internacional español Jordi Alba con un contrato hasta la temporada 2024. Sin duda una reunión emocionante entre Alba y su compañero del Barcelona de Lionel Messi, en tierras estadounidenses. Edinson Cavani, de 36 años, dejó el tráforo para unirse al club de la Liga de Valencia hace 12 meses después de que su contrato con el Manchester United expirara. Sin embargo, el delantero ha luchado por encontrar su mejor forma en España, debido a diversas lesiones y solo anotó 5 goles en la última temporada de la Liga. A pesar de tener un año más de contrato, el Valencia busca aligerar su nómina de salarios este verano. Según Cadena Cup, los representantes de Cavani solicitan 4.7 millones que aún se le deben por el resto de su contrato para que el jugador se vaya. Pero hasta el momento, no han recibido respuestas de los directivos del club. Atención a este emocionante momento durante el partido amistoso entre Nazar y Benfica. Ángel Di María recibió un balón suelto en el aire y notó que Cristiano Ronaldo estaba persiguiéndole desde atrás. Con gran habilidad, Di María levantó el balón por encima de la cabeza de Ronaldo antes de que el astro de Nazar pudiera alcanzarlo. Pero Ronaldo no se tomó bien la jugada y de inmediato respondió con una fuerte entrada contra Di María. Los aficionados no dejaron pasar este emocionante momento comentando que Ronaldo no acepta una derrota tan fácilmente. ¿Crees que Ronaldo lo hizo de manera de venganza? Comentan. Andrea Onana, de 27 años, ha sido la última gran adquisición de Erick Ten Hag después de brillar bajo la dirección del entrenador holandés en el Ajax. La temporada pasada, el guardameta jugó para el Inter de Milán ayudándoles a ganar la Copa de Italia y llegando a la final de la Liga de Campeones. Su tan esperado traspaso al Manchester United finalmente se confirmó el jueves lo que le permitirá unirse a sus nuevos compañeros de equipo en los Estados Unidos. O'Nana tendrá grandes zapatos que llenar, ya que su predecesor, David De Gea, ha sido una figura destacada en la portería durante 12 años. ¿Podrá O'Nana suplir el vacío que deja David De Gea? Comentanos. Mbappé ya tiene acuerdo con el Madrid. De acuerdo con Fabricio Romano, el PSG se siente traicionado por Kylian Mbappé, pues el club sabe que el francés tiene un acuerdo con el Real Madrid para llegar gratis en 2024, por lo que presionan para que el club merengue lo compre este mismo verano. Desde hoy, el PSG escuchará ofertas por Kylian Mbappé tras no recibir respuesta del jugador sobre la renovación del contrato. El club lo deja fuera de la Liga en Japón para que el francés decida su futuro fuera del club. ¿Ligará Mbappé al Madrid este mismo verano?